Hola amigos, para el video de hoy les traigo un delicioso postre sin horno. Es tan sencillo de realizar que puede sorprender a tu ser amado en este día de San Valentín. Además, es un colaborativo con mis amigas del grupo de YMC. Los links a sus videos los encontrarás en la caja de la descripción. Así que comencemos con el video. Como siempre, los ingredientes estarán en la caja de la descripción. Pero básicamente necesitaremos fresas, chocolate, crema batida, galletas de chocolate, nueces, almendras y aceite de coco. Lo primero que haremos es derretir el chocolate con el aceite de coco. Este lo podemos hacer a baño maría o en el microondas por lazos de 10 segundos para evitar que se queme. Mientras tanto, partiremos las galletas de chocolate, las nueces y las fresas en trozos pequeños. Te recuerdo que puedes suscribirte al canal y encender las notificaciones para que te enteres de todos los videos que subimos semanalmente. Y ya con el chocolate derretido solo tendremos que armar nuestro postre en capas. En un vaso vertiremos un poco del chocolate para darle una presentación deliciosa y tentadora. Y colocaremos las galletas, luego la crema batida, también las fresas, las nueces y un poco más de la salsa de chocolate. También un poco más de la crema batida y las galletas de chocolate. Ya por último un poco de almendras y un poco más del chocolate. Serviremos inmediatamente o podemos guardarlo en el congelador hasta el momento de consumirlo. Como ven es una súper sencilla pero deliciosa idea, algo muy práctico para no complicarnos en este día de San Valentín. Si quieres que te salude en un próximo video, comparte este video en cualquier red social utilizando el hashtag recetaslatinasveganas. Así que espero la preparen y la disfruten en familia. Además te voy a dejar en la caja de la descripción otras deliciosas recetas que estoy segura que te van a encantar. Recuerda que subo videos los martes y viernes 10 de la mañana hora del este y que puedes encontrarme en mis redes sociales que te dejaré en la caja de la descripción para que sigamos en contacto. También te voy a dejar el enlace del grupo en Facebook para que te unas y otros videos que seguramente te encantarán. Por lo pronto te veo en un próximo video. Chao.